El Atlético va a jugar la máxima cantidad de partidos que imponía el calendario e Iker Muniain ya está enfocado en la final de la Copa del Rey en el Barcelona y en Messi tras un extenuante clásico contra Boca. Para darle sentido a esta presentación conviene escuchar al extremo que tiene una pasión millonaria, que viaja desde Bilbao hasta Núñez. Vayamos a lo importante. ¿Cómo te hiciste hincha de River? Hombre, River es un equipo que siempre me ha gustado, sobre todo por la gran hinchada que tiene, siempre alentando al equipo y la verdad que lo admiro muchísimo, sigo todos los partidos y bueno, ojalá le deseo lo mejor. ¿Pero cuál fue el momento inicial? ¿Primer partido, primer recuerdo, primera situación que te acercó a River? Hombre, son muchas cosas, ¿no? Cuando eres pequeño y ves en la tele los clásicos, River, Boca, siempre te decantas por uno, ¿no? Yo me decante por River y hasta el día de hoy mantengo esa ilusión por River y por toda su hinchada. ¿Sufriste el descenso? Sí, pero bueno, bajamos porque, como suelen decir, porque es el único título que nos queda por ganar. El año que viene estamos otra vez en primera. ¿Y cómo ha estado viviendo esta campaña del ascenso? ¿Lo seguís? ¿Ves frecuentemente los partidos? Suelo seguir bastante, ahora creo que el Liga va en segundos, por la Copa estamos en semifinales. Esperamos jugar la final de la Copa contra Boca para ganar y bueno, a ver lo que pasa. ¿La rivalidad con Ander Herrera te hizo aún más hincha de River? Sí, por supuesto. Ander Herrera se hizo de Boca para ponerme las cosas difíciles a mí, ¿no? Y bueno, solemos tener algunos piques, pero siempre entre bromas. Me decía Ibai que tenés además alguna canción de hinchada de River que la soléis llevar al vestuario, ¿es así? Sí, cuando escuchamos alguna canción en internet, solemos buscar, siempre la solemos cantar en el vestuario entre nosotros para reírnos un poco y nada, la verdad que lo llevamos muy bien. ¿Y quién te acompaña? Pues hombre... Cuando empezás a cantar, me imagino que empezás vos a cantar. Sí, siempre. Ibai me suele acompañar también, pero los partidos los suelo ver casi siempre con uno de los ayudantes de Bielsa, con Pablo Quiroga, que es muy hincha de River también y nada, ahí estamos. ¿Ya te han conseguido camiseta de River? ¿Tenés una? Sí, tengo dos, tengo dos. Una no, dos. ¿Tenés dos? Sí, me consiguió Pablo, me las trajo de Argentina y ahí las tengo en casa. ¿Te trajo la última? Porque mira, la última es esta. ¡Wow! Esa es la última. ¡Qué bonita, eh! Yo te la voy a dejar de regalo, la camiseta. A ver. No sé si te la vas a quedar o se la vas a dar a algún compañero. No, no, me la quedo para mí. ¿Esta la tenías? Esta no, esta no la tenía, pero ya la tengo en mi poder. Ahí está. La guardaré. ¿Tenés el último modelo? River siempre. ¿Qué jugador de River te llama la atención, más allá que ahora está Treseguet, que tiene difusión internacional o impacto internacional? Sí, Treseguet, la verdad que bueno, que ya le conocemos todos por sus grandes años que ha hecho en Europa. También tuvo la oportunidad de jugar en España y bueno, a Morevieta que coincide con Maestrico en Venezuela. Me suele hablar también de él y bueno, me fijo en todo el equipo. Porque Ander Herrera tuitea mucho sobre Riquelme, ¿no? A Ander le gusta mucho Riquelme, puede tener algún parecido a él y bueno, suele hablarme muy bien de Riquelme, suele ver sus partidos, le gusta su forma de jugar. ¿Cuando juegan a la play, juegan Boca contra River o no suelen hacer ese partido? Sí, sí, siempre, solo jugamos ese partido. Siempre jugamos el clásico River-Boca, yo soy River-Boca y bueno, ayer jugamos uno y le gané 1-0. ¿Y quién es un buen jugador en la play de River? Que lo tenés como arma fundamental. Bueno, mi estrella es Treseguet, la pongo en punta y eres el que me trae a los goles. Bueno, y como el planteo contra el Barcelona no va a ser tan sencillo como la play, ¿no? No, es cierto que va a ser más complicado, el Barcelona es el mejor equipo del mundo, hoy en día lo sigue siendo y nosotros vamos con mucha ilusión, vamos con ganas de quitarnos la pena de la otra final de Bucarest y ojalá podamos ganar esta gran final. ¿Qué ha significado Marcelo Bielsa para vos en la actual temporada? Muchísimo, Marcelo Bielsa, no solo a mí sino a todos mis compañeros, nos ha ayudado a crecer enormemente, nos ha llegado a estar en un nivel muy alto y bueno, esperemos que siga con nosotros muchos años y ese nivel podamos seguir manteniéndolo.